En los falsos es cantar, hay una obra de la ciudad, en el mundo que se ha gustado, no es una vida, 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 no es una vida. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso en Chilangolandia la vida no vale nada. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de hojitos meros, cielito lindo, de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de hojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo besa a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, Cielito lindo y querido, cielito lindo y querido. Si muero lejos de aquí, si muero lejos de aquí, que digan que estoy dormido, que digan que estoy dormido, que digan que estoy dormido. México lindo y querido, si muero lejos de aquí, que estoy dormido, que estoy dormido, que estoy dormido. México lindo y querido, si muero lejos de aquí. Él es tan solo lejos de aquí, que estoy dormido. Él es como un dios, él es como una virgen, y los tieores les enseñan a pecar. Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que es poeta Nunca escribió Damas y caballeros En este escenario El único El irrepetible Alex Lumbra No tengo trono ni reina De nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey La fe le amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que el día amaneció Échale No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Usted tiene trono y reina Y todos lo comprendemos Que usted sigue siendo el rey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!